En el kilómetro 84 más 900 metros de la vía San Gil-Bucaramanga se presentó el accidente que aún mantiene cerrada la vía entre Piedecuesta y Florida Blanca. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el cansancio en el conductor del vehículo que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla ocasionó que colisionara contra el separador y terminó volcado en la vía. Por fortuna el conductor no sufrió ninguna herida. La carga, un líquido industrial, quedó esparcida en el tramo vial y los bomberos de Piedecuesta trabajan para removerlo y habilitar el tránsito por este sector. Se estima que sobre el mediodía todo vuelva a la normalidad.